Se nos pide que resolvamos la ecuación x al cubo menos 49x es igual a cero. Resolveremos esta ecuación factorizando. Recuerde, el primer paso en la factorización siempre es factorizar el máximo factor común. Mirando los dos términos en el lado izquierdo. Ambos comparten un factor común de x, x es el mayor factor común. Para mostrar esto, podríamos comparar cada término como un producto con un factor de x por ejemplo, x al cubo es igual a x al cuadrado veces x, menos 49x significa 49 veces x. Este es un paso opcional, pero puede ser útil porque podemos ver el mayor factor común de x. También podemos ver el factor restante en cada término después de factorizar x. Entonces, factorizamos x, podemos ver que nos quedamos con x al cuadrado menos 49, y este producto es igual a cero. Ahora, veremos si podemos factorizar x al cuadrado menos 49 más. Deberíamos reconocer esto como una diferencia de cuadrados, porque x al cuadrado es un cuadrado perfecto, y también lo es 49. 49 es igual a 7 al cuadrado, o 7 por 7. Entonces, de nuevo, si es útil, podríamos reescribir esto nuevamente ya que x multiplicado por la cantidad de x al cuadrado menos 7 al cuadrado es igual a cero. Y para su revisión, aquí está la fórmula para factorizar una diferencia de cuadrados. Tendremos un factor de x más 7, y un factor de x menos 7. Entonces, factorizando más, tenemos x veces la cantidad de x más 7, multiplicado por la cantidad de x menos 7 es igual a cero. Ahora que tenemos el lado izquierdo de la ecuación factorizado completamente, y el lado derecho es igual a cero, el producto de la izquierda debe ser igual a cero, y este producto es igual a cero si x es igual a cero, o x más 7 es igual a cero, o x menos 7 es igual a cero. Y esto se llama propiedad del producto cero. Y ahora resolvemos cada una de estas ecuaciones para x. Esta ecuación ya está resuelta para x. Para resolver x aquí, restamos 7 en ambos lados, lo que nos da x es igual a 7 negativos. Y resolviendo esta ecuación para x, sumamos 7 a ambos lados, dándonos x es igual a 7 positivo. Entonces tenemos tres soluciones, nuestras soluciones son x es igual a cero, o x es igual a 7 negativo, o x es igual a 7 positivo. O x es igual a 7 positivo. Antes de irnos, verifiquemos la solución gráficamente al representar, y igual a x al cubo menos 49x. Entonces, nuevamente, para verificar nuestra solución gráficamente, si se nos da la ecuación x al cubo menos 49x es igual a cero, graficamos la ecuación o la función, y o f de x es igual a x al cubo menos 49x. Ahora que tenemos el gráfico, queremos encontrar el punto en el gráfico donde y es igual a cero, recuerde que y es igual a cero en cualquier parte del eje horizontal o del eje x, y por lo tanto las soluciones serán, sean las intersecciones en x o las intersecciones horizontales del gráfico. Mirando el gráfico, observe que este punto sería el par ordenado negativo 7, cero. Entonces, cuando x es 7 negativo, y es cero, ¿cuál es la solución a nuestra ecuación? Este punto en el gráfico es el origen, donde tenemos cero, cero. Cuando x es cero, el valor de y es cero, lo que nos da una solución a la ecuación. Y finalmente, este punto aquí está representado por el par ordenado 7, cero, que nos dice que cuando x es cero, y es cero, lo que nuevamente nos da una solución a la ecuación. Entonces esto verifica nuestras soluciones. Son 7 negativos, 0 y 7 positivos. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.